Pero tienes que llenarte de aceite. Dice la Biblia que llegó un momento donde Pedro desenfocó su mirada y comenzó a ver el viento, y comenzó a ver el mar, y comenzó a hundirse. Porque el viento y el mar rugen para que tú te desenfoques. Dios te bendiga, Dios te guarda de manera especial. La Paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio que ustedes estén conectados con nosotros, que nosotros podamos bendecirle a través de la edificación de la palabra del Señor, aquí hablando de experiencias espirituales. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que admiramos, que respetamos, nuestro hermano, Dios me dé blanco. Bendiciones, bendiciones, Dios bendiga a esa audiencia, que sintoniza este segmento Excelencia Cristiana. Dios bendiga a todo aquel que está conectado. Le invitamos a que se suscriba y comparta este contenido con alguien más. Dios puede bendecir a alguien a través de ti. Hoy tenemos algo muy especial, y creo y sé que Dios va a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Mi hermano Benancio, gracias por la oportunidad. Amén, amén, Dios te guarde. De verdad que sí, amado. Las personas tienen que estar a la expectativa de lo que va a acontecer en los próximos segundos, porque yo sé que es una palabra fresca, un conocimiento de la palabra del Señor que va a bendecir su casa, su familia, su ministerio. Yo creo que deben de tomar apuntes. Debe estar expectante, hacer una oración antes de entrar a esta transmisión, porque yo sé que Dios deja de bendecir. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Hoy queremos hablar del aceite y cómo se busca el aceite y qué es beneficio trae el aceite al creyente, entendiendo que el aceite es la simbología en muchos aspectos de la Biblia, la simbología de la esencia del Espíritu Santo. Queremos hablar de esto hoy. No, fuego, candela. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, su verso 22. Aleluya. Vamos a leer. En nombre del Padre, Hijo de Espíritu Santo. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andarle sobre el mar, se esturbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Por tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Mi hermano Bernancio, tú sabes que hay una mitología, algo incierto, pensamientos, la gente ha pensado, y yo he escuchado gente que dice, no, lo que pasa es que Cristo operaba en ese nivel porque era hijo de Dios. Y yo les preguntaría a algunos ministros en este tiempo, a algunos guerreros, ¿y tu hijo de quién eres? Dios mío. No, la gente dice, Cristo operaba en ese nivel porque él era el hijo de Dios, él era el hijo amado. No, Cristo todo lo que manifestó en esta tierra lo manifestó como un hombre y tuvo que pagar un precio por lo que él quería manifestar ante el público. La Biblia enseña que después de Cristo alimentar una multitud de más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, la palabra ilustra y dice que él, despidiendo la multitud, hizo que sus discípulos subieran a la barca, entre tanto que él se apartaba de la multitud a buscar un espacio para hablar con Dios. La Biblia dice que los discípulos, mientras van en el trayecto del mar, cuando están en medio del mar, su barca está siendo azotada por las olas y por los vientos. La palabra enseña y dice que mientras los discípulos están siendo azotados por las olas y los vientos, Cristo está en el monte orando. Se cree y se piensa que Cristo siempre, el monte específico de Cristo era el monte de los olivos. Y ahí Cristo iba a llenarse de Dios. La Biblia dice que mientras los discípulos se encuentran ante este fenómeno, había gente experto en las pescas, gente que estaba acostumbrado a ver cosas sobrenaturales, porque hay guerras que no son naturales. Dios mío. Hay guerras que tú tratas como de enfrentar eso en lo humano y en lo humano te vas a morir. En lo humano vas a sentir que vas a ir muriendo. Hay discusiones muchas veces que tú tienes que hacer silencio, porque lo que está frente a ti no es algo natural, es algo espiritual. Dios. Hay que abrir el lente espiritual para uno discernir eso, para uno saber cuándo tiene que hablar humanamente y cuándo tiene que callar. Y los discípulos estaban siendo azotados por las olas y los vientos. Algo me sorprende y es que dice que el viento era contrario. Cada vez que hay nivel que te está esperando, los vientos serán contrario. Posiblemente tú que me estás escuchando, lo que tú estás experimentando en estos últimos días, es porque hay un próximo nivel que te está esperando y los vientos están siendo contrarios. Yo siento a Dios. Los vientos vienen para distraerte. Los vientos vienen para desalentarte. Los vientos vienen para traer desánimo. Los vientos te dicen que tú tienes que retroceder. Los vientos te dicen que ya tú tienes que dejar de creer. Pero tú tienes que continuar por encima de todas las cosas, porque recuerda que tú recibiste una palabra mientras estabas en la orilla. Los discípulos, cuando reciben la palabra de que tienen que subirse a la barca, estaban en la orilla. Por algo me sorprende a los discípulos, porque ellos reciben la palabra, pero ellos no se quedan en la orilla. Ellos despegan y comienzan a caminar, comienzan a andar sobre el mar. Hay gente que se queja porque no crece, porque no fluye. Otros dicen que no han tenido ayuda. El problema es que la palabra profética ha venido sobre ellos y ellos siguen en la orilla. No han caminado conforme a la palabra que se le reveló, conforme a la palabra que se le entregó. Y los discípulos comienzan a caminar. Todo el que comienza a caminar para ver algo diferente va a tener vientos contrarios. No te sorprendas por los vientos contrarios. Los vientos vienen a distraerte, a turbarte, pero tú tienes que seguir caminando. Los discípulos en su humanidad sentían que se morían. Sentían que era el final de ello. Pero la Biblia dice que a la cuarta vigilia Cristo venía caminando sobre el mar. Algo que nunca jamás ningún humano lo había visto. Un ser humano caminando sobre el mar. Porque Cristo era un ser humano. Era hijo de Dios, pero era un ser humano. La Biblia dice que los discípulos cuando ven a Cristo caminar sobre el mar, se sorprenden. Los discípulos comienzan a perder el interés o el miedo y el terror que sentían por los vientos contrarios y el mar. Sienten, pierden ese miedo. Y ahora su miedo próximo es el fantasma que ellos están mirando. Es increíble. No sabiendo que lo que están mirando frente, lo que están mirando a sus ojos era el milagro que venía a dar el soporte a ellos. Dios mío. Entonces la Biblia dice que Cristo venía caminando sobre el mar. Y hay gente que dice, no, lo que pasa es que Cristo caminó sobre el mar. ¿Por qué él era el hijo de Dios? No, hermano. El libro de Juan ilustra en esa versión de la alimentación de los panes, etc. La Biblia dice que cuando Cristo terminó de alimentar a la multitud, la palabra ilustra y dice que la gente venía a buscar a Cristo para ser los reyes. O sea, para envolverlo en la política, etc. Pero algo me gusta de Cristo porque era que Cristo conocía su diseño. Él sabía que él no podía ser parte de lo que él podía ver, del sistema. Y es por eso que él rápidamente toma esa acción, despide la multitud, hace que los discípulos se monten en la barca y sube al monte a orar. Cuando tú te mantienes en el monte, cuando hablamos del monte, no hablamos de los arbustos, no, no. Hablamos de un lugar secreto. Hablamos de una intimidad. Hablamos de tú sacar un espacio para Dios. De tú hablar con Dios. Hay gente que quieren impresionar el mundo de la tiniebla, pero no tienen tiempo para Dios. Hay gente que quieren, aleluya, escalar un nuevo escalón, pero no tienen un espacio secreto para el Señor. Y era la diferencia de Jesús. Cristo siempre sacaba un espacio para Dios. Y en ese espacio que él sacaba, él se llenaba de Dios día a día. Se dice que habían días que él duraba una noche completa hasta la madrugada hablando con Dios. Y dice que cuando él viene caminando sobre el mar, es algo sorprendente. Él no está caminando sobre el mar porque era el hijo de Dios. Él no está caminando sobre el mar porque él era el hijo favorito de Dios. No, él está caminando sobre el mar porque venía lleno. Sí, sí, sí. ¿Y de qué Cristo venía lleno? Cristo no operó independientemente. Cristo necesitó el poder del Espíritu Santo para poder operar. Hay una controversia fuerte acerca del Espíritu Santo en las redes sociales. ¿Sobre qué? Es un profeta, no quiero detallar mucho, pero yo quiero que te entiendas. El Espíritu Santo no es fuego. El Espíritu Santo no es viento. Tampoco. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es un terremoto, ni un torbellino. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad, del Eterno, del Padre. Él es una persona. Él se manifiesta como el Consolador. Él es aquel que está ahí cuando nadie está. Él es aquel que cuando tú no puedes orar, Él ora por ti. Este, y Cristo no, pero, o sea, digo esto porque hay una pequeña controversia y este no es el tema. Porque un profeta habló y decía que vio un paracleto del Espíritu Santo, una representación del Espíritu Santo y la gente le ha caído encima. Y esto es increíble. No es el tema porque tenemos que dar una pincelada de eso. Porque realmente la gente necesita entender, educarse y saber de que los hombres de Dios en algunos momentos cometemos errores, batallas y todo eso. Pero lo bueno es que nuestro hermano Dios me está hablando sobre eso. Mi opinión sincera es que el Espíritu Santo puede tomar la forma que él quiera. El profeta dice que él, cuando ve la experiencia, la visión y ve un perro blanco con los ojos, él le pregunta a Dios, señores, mira, la gente, lo que pasa es que la gente, y no defendiendo, lo que pasa es que la gente quiere escuchar, quiere que le digan lo que quiere escuchar. Pero el profeta podía hablar mentira entonces. Claro. Y decir, yo lo vi como una paloma en llama de fuego. Sí. Y ya todo el mundo iba a creer y nadie iba a decirle que, pero si eso fue lo que él vio y Dios le reveló. Y él desató la palabra. ¡Guau, tremendo! ¿Entiendes? Entonces, el Espíritu Santo puede tomar la forma que él quiera. Él se ha manifestado como un hombre, como un niño. Sí. Él puede tomar la forma que él quiera. O sea, el Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Deidad del Padre. Él está ahí. Y digo esto porque Cristo no operaba independiente. Cristo necesitó el poder del Espíritu para él poder operar. Y Cristo mantuvo una relación con el Espíritu para él poder operar. El Espíritu Santo también simbólicamente es el aceite. O sea, el aceite es la simbología del Espíritu Santo. En Mateo 25 la Biblia dice que hubieron cinco vírgenes que no pudieron acceder a la gloria porque les faltó aceite. O sea, el aceite representa la esencia. Y sin esencia nadie puede pasar al cielo. Y Cristo está orando en el monte, pero mientras Cristo está orando en el monte de las olivas, de los olivos, Cristo lo que está haciendo es llenándose de aceite. Sí, sí, sí. Llenándose de aceite. Ahora, cuando Cristo sale al exterior, la Biblia dice que viene caminando sobre el mar. El otro día pude ver un experimento y es que el aceite siempre está por encima de la superficie. Uf. El aceite no se hunde. Si tú quieres en tu casa experimenta, tú buscas un vaso de cristal, introduce agua en el vaso, échale aceite, busca una cuchara y muévelo como tú quieras. El aceite podrá mezclarse con el agua, pero siempre va a subir por encima de la superficie. Lo que estoy diciendo es que el mal estaba rompiendo la barca y azotando la barca a los discípulos, y los discípulos sentían que se hundían, el mal no podía tomar esa misma represalia con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque él estaba lleno de aceite. Dios mío. El problema de estos últimos tiempos es que hay matrimonios que no tienen aceite. Dios. Ministerios que no tienen aceite. Gente que están luchando con fiera, con el mundo espiritual, y tú no puedes enfrentar el mundo espiritual si no tienes aceite. Wow. Necesitas el aceite para tú poder estar de pie en este tiempo. Es un mundo que demanda tanto. Y el mal en que intentara tragarse a Jesús no podía, porque el hombre venía lleno. Él no caminó sobre el mal porque él era el hijo de Dios. Él caminó sobre el mal porque él estaba lleno. Y hay demasiada gente vacío. ¿Cuánta campaña? Hay gente predicando vacío. Lo dijo Dios mío. Gente fluyendo vacío. Wow. Y es increíble, hermano. Yo prefiero hacer silencio para predicarlo así. Claro, claro. Y dice la Biblia que cuando Cristo llega, Cristo desata una palabra. Dice, soy yo. No temáis. Pedro inquieto dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y dice que Cristo desata la palabra. Cuando Cristo desata la palabra, ven. Pedro comienza a caminar en esa palabra. En esa palabra ungida. Sí. Porque no es lo que tú digas. Es lo que causa lo que tú digas. Repite eso, por favor. O sea, tú puedes desatar mil códigos. Y posiblemente tú no tumbes un moquito. Y tú puedes desatar una palabra sencilla. Por esa palabra sencilla, bajo la esencia del Espíritu Santo, bajo la esencia del Espíritu Santo, puede levantar a tu muerto. Es por eso que hay gente que no han podido entender y descifrar este código todavía. Yo siempre digo que hay personas que se sienten mal. ¿Tú sabes que hay gente que no se sienten bien con su estatus, con su llamado? No. ¿Por qué? Porque hay gente que como son teólogos, como se sabe en el latín, el hebreo, el griego, hermano. Te matitan la Biblia. Sí, es verdad. No, no, todos lo saben. ¿Eh? Lo saben todo, hermano. Saben la historia de Israel y todo. Y cuando ven a alguien que no tiene como muchas palabras y que no maneja bien como el vocabulario y la expresión bíblica bien. Dicen, no. Y lo ven en esa multitud. No, mi hermano. Gigi Ávila no tenía muchas cosas. Gigi Ávila solamente decía por su llaga y los barritos que salían corriendo. Entonces, en eso me baso. No es lo que tú digas lo que causa. Es el efecto que causa lo que tú dices. Y esa era la diferencia de Jesús. Yo nunca vi a Jesús interpretando. Dicen, no, el griego, yo nunca. No, no, no. Y no estamos con excusas, hermano, porque ahí no. Hay un tipo de público que se mete en mata. Sí. Y no estamos en contra de eso. Nosotros estamos de acuerdo con la enseñanza, con la educación, con la preparación. Lo que no estamos de acuerdo es cuando tú haís la esencia del Espíritu Santo para enfocarte solamente en la letra. Sí. Porque la letra sin la esencia del Espíritu mata. Claro. La letra sin la esencia del Espíritu te hace entrar en religiosidad. Uf. Y cuando tú caes en un estado religioso, tú condenas a todo aquel que no es como tú. Fulano no camina como tú, se lo lleva el diablo. Él no habla como yo, el diablo se lo tiene que llevar. Él no viste como yo, se lo va a llevar. Pero entonces es un estado religioso. Entonces la sociedad que estamos viendo hoy, cristiana, muchas de ellas, está en un estado religioso. Porque el que porta esencia, no tiene tiempo para mandar al infierno a nadie. Wow, Dios mío. Por favor. El que porta esencia no tiene tiempo. El que porta esencia anda en su diseño. Por eso que hay muchísimos hombres de Dios aquí en República Dominicana, en el Caribe, Latinoamérica, que tú no lo ves en redes sociales, que tienen un diseño. Y Cristo tenía un diseño. Y para tú operarte de tu diseño necesitas aceite. Dios mío. Obligatoriamente. El mal no se lo tragó, no porque era Jesús. El mal no se lo tragó porque estaba lleno. La Biblia dice en el capítulo 4 del libro de Lucas, que dice que él subió lleno del Espíritu Santo. Pero cuando bajó del desierto, bajó en el poder del Espíritu. No hay forma, no hay manera de poder estar de pie si no hay esencia, si no hay aceite. Aceite. Hay gente que dice, no, porque ese predicador lo invitan mucho, tiene aceite. Entonces, ¿por qué dime? No, porque mira, es aceite. Aceite. Entonces, el problema es que el que no tiene aceite, ataca al que tiene aceite. Y el que tiene aceite no tiene tiempo para atacar a nadie. No. Porque está abastecido. La Biblia enseña, hermano, que cuando Cristo desata la palabra, dice que Pedro comenzó a caminar bajo esa palabra. Señor, una palabra sostuvo los pies de un hombre. Wow. Y cuando Pedro comienza a caminar sobre lo que un día lo estaba haciendo temblar a él. Sí. Pues yo quiero profetizar una palabra sobre ti. Dios mío. Todo lo que un día te hizo temblar, tú vas a caminar sobre eso. Pero tienes que llenarte de aceite. Dice la Biblia que llegó un momento donde Pedro desenfocó su mirada y comenzó a ver el viento y comenzó a ver el mar y comenzó a hundirse. Porque el viento y el mar rugen para que tú te desenfoques. Wow. Yo vine a hablar con gente de diseño, con gente de propósito, que no se puede desenfocar. No puedes desenfocarte por nada ni por nadie. Tienes que seguir caminando bajo la palabra profética que se te fue revelada. El viento va a soplar, pero tienes que seguir caminando. El viento muchas veces representa a las personas que se van a levantar contra ti para atacarte, pero tú tienes que seguir caminando. El viento representa en algunos momentos difíciles que se van a manifestar, pero tú tienes que seguir caminando bajo esa palabra ungida. Alabado sea Dios para siempre. Yo siento una unción especial que está cayendo. Yo siento gente que Dios va a depositar su aceite dentro de ellos. Déjame decirte algo. Cuando Dios deposite el aceite dentro de ti, el aceite trae un elemento muy importante, mi hermano Benancio. Sí. Cuando el aceite te cae encima, esto es fuerte. Cuando el aceite te cae encima, el aceite trae hambre de Dios. Wow. El aceite trae sed, trae anhelo. El aceite despierta una pasión por la oración. Sí. Porque ahí es que yo me doy cuenta cuando hay un avivamiento en alguien. Un avivamiento no solamente que una gente pueda sacudirse en un culto, en un evento. El avivamiento habla de lo que hay dentro de ti. O sea, el avivamiento, lo que tú tienes interno, se manifiesta en lo externo. Eso no se puede ocultar. El que porta el aceite. En una ocasión cuando Eliseo dijo, mira, hújeme a fulano. Y mandó un profeta. Dice que lo ungieron. Y después que el profeta se fue, el tío del que ungieron. Dice, ¿qué te dijo el loco? Que el sota en el segundo libro de Reyes. Dijo, no, no me dijo nada. ¿Cómo que no te dijo nada? Y mire, tú tienes el aceite encima. ¡Wow! O sea, el aceite no se puede ocultar. El aceite se ve a kilómetros. El que lo tiene, lo tiene. Dios, dilo de nuevo. El aceite no se puede ocultar. No se puede ocultar. Dile, no es problema mío. El aceite es el aceite. El aceite, el aceite. Dios mío. Porque él viaja mucho, el aceite. Pero no es aceite de aquel. Porque hay diferentes tipos de aceite en estos tiempos. No es aceite de crisol, no. No, no, no. Ese aceite de crisol es lo que hace arrogante a la gente. Sí, sí, no, porque hay un aceite, hay un aceite en mundano. Espérate, espérate. Yo quiero que tú me digas los tipos de aceite que tú crees que hay. Sí. Porque tú conoces. Hay un aceite en mundano porque, o sea, cuando hablamos de la, usamos el término mundano, hablamos de la expresión que se usa en el mundo. O por lo menos en el ambiente cotidiano, en el ambiente nacional. Sí. Dominicano. La gente se da un flow y entra a la discoteca. Dicen, no, yo voy para allá porque yo tengo el aceite. Sí, porque yo tengo el asunto aquel. Sí, la gente dice, no, yo me voy a hablar con ese tipo porque el que tiene el aceite soy yo. Sí. La mujer que tiene el aceite, la mami que tiene el aceite soy yo. Y la gente habla, dice, esto de la gente, muchas veces hay profetas que han adoptado este aceite. Tienen que soltar ese aceite porque ese aceite mundano no te conviene. Te conviene el aceite del cielo. El aceite del cielo te dice, sean como yo, que soy humilde y manso de corazón. El que porte el aceite no discute, ni grita tampoco. Porque es que, Dios me dé, no había un mayor representante de tener aceite que Cristo. Y Cristo era manso y humilde. Sí, no. De corazón. No era de que una apariencia, esa era humildad. Y él decía, hay que ser humilde. Entonces, yo me pregunto qué aceite que hay en estos tiempos. Que mientras más de que aceite tienen, más arrogantes somos. Muy fuerte. Entonces, hay algo que dice, que tú hablabas y yo conectaba con esa palabra. Y es hablando sobre el aceite y la simbología del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento estamos viendo que no se está derramando aceite sobre personas. Sino que lo que viene es el Espíritu Santo. Porque incluso en el Nuevo Testamento, cuando se habla de unción, en otras revisiones, está hablando del Espíritu Santo. Como que no hace una discrepancia entre lo que es Espíritu Santo y lo que es aceite. El aceite es una simbología del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es el aceite. No es el aceite. Entonces, ese es el problema. Que hay gente que piensa que porque le derraman un poquito de aceite, de ese, de la oliva, ya piensa que tienen el Espíritu Santo. Y Isaías, en el Antiguo Testamento, nosotros viendo a Isaías, un profeta fino, un hombre, el profeta mesiánico, que se conoce como el Evangelio en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor. Usted sabe que en aquellos tiempos los profetas ungían a los reyes, también hacían transferencias de esa unción. Exacto. Cuando Elías, Eliseo, Moisés, Josué y todo eso, veía que cada vez que se iba a encomendar a alguien para una función específica, le hacían el derramamiento del aceite como simbología de que representaba el aceite. El aceite simbolizaba lo que era la autorización y la designación que te hacían para tu poder fluir en la encomienda divina que ya se te había entregado. Pero Isaías, me gusta algo que Isaías dice, en el capítulo 61, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Él dice, el que me ungió a mí fue Jehová. El Espíritu fue el que me derramó este aceite. Yo me pregunto, pero Isaías, ¿qué es lo que está pasando contigo? A ti no te ungió otro tipo. No, no, no. Es que hay una unción de la tierra, pero hay una unción del cielo. Hay un aceite de la tierra, pero hay otro aceite del cielo. Y por eso estamos viendo gente que el ungió la tierra, pero el cielo no lo ha designado. Hay gente que lo ungió el cielo, pero la tierra no lo quiere ungir. Oye, esto está fuerte. Mira, porque cuando Cristo dice esa palabra en el Nuevo Testamento, y Cristo manifiesta eso y dice, esta palabra se ha cumplido. Sí. Porque Cristo está en el templo y está leyendo la lectura, está dando lectura en el templo. Si el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a libertad. Y después que Él termina de leer, Él dice, esta palabra se cumplió. Hay gente, pero tú dirí, ¿cómo? Porque solamente el Mesías, está aquí el Mesías. Dice que la multitud lo agarró, hermano, y lo iba a tirar por una montaña. Tú sabes que muchas veces hay gente que profetizan algo. Wow. Hay gente que cree en algo. Hay gente que ellos te hablan de parte de Dios y te dan una profecía. Sí, sí. Y cuando la profecía se va a cumplir en tu vida, son los mismos de encargarse de sacarte para fuera. Wow. Tremendo. Claro. Sí. Son los mismos de encargarse. Porque cuando tú no encajas con el sistema, hay gente que te van a sacar de su entorno. Cuando tú no encajas con el sistema. Yo hablaba en estos días que hay gente que tiene su becerro de oro. Hay gente que veneran hombres, que siguen hombres. Sí. Y yo creo en la honra que tú tienes que tener hacia el hombre de Dios, pero sin olvidar la Biblia. Si a un hombre puede decir algo, pero si el hombre se está saliendo de la palabra, tú no puedes seguir a ese hombre. No. Entonces hay gente que dice, tírate del puente. Ah, el apóstol fue donde está. Hay que tirarse del puente. No, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los que se tiran del puente. Wow. Entonces, dice la palabra que a Cristo lo sacaron, lo echaron fuera, pero tuvieron que invitarlo. Lo sacaron fuera, pero tuvieron que invitarlo otra vez. La Biblia dice en el libro de Lucas que lo invitaron. Y cuando lo invitaron al templo, yo considero como que las sinagogas estaban vacías, porque Cristo era el hombre del momento. Sí. Y la gente abrió los ojos. La gente dijo, no, es que él tiene el aceite. Dios mío. Y cuando el ciego se acerca, él ve, y la mujer del flujo de sangre, el cáncer se va, y la sinagoga va así, y todo el mundo trae Jesús. Nada más estaban los ancianos ahí en lo oculto. Sí, porque tienes que decirles que no era lo, porque hay gente que cuando habla del templo y la sinagoga lo refiere como que era lo mismo, no es lo mismo templo y sinagoga. No, 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 bueno. Y la palabra que tú hablas con la unción va a tener un impacto en el mundo espiritual. Por eso es que cuando Cristo hablaba, la gente dice, pero ¿dónde es que salió este hombre? Porque en él está hablando lo mismo que hablaron este tipo, pero es que él no solamente lo está hablando, es que él está practicando lo que está hablando y está evidenciando que lo que dice es sabible. Muy fuerte. Porque una cosa es hablar de la palabra y otra cosa es manifestar la palabra. No, y ahí entra, cuando Cristo entra al templo, hay una mujer que tiene 18 años, estaba por el diablo. Sí. En colvada, lo invita al ministro del templo, Cristo entra, manifiesta lo que tú dices, manifiesta lo que él está hablando, o sea, no solamente habló por hablar, lo manifestó. Pero, en vez del ministro principal, aplaudía a Dios y honrar la unción, el aceite que había, ¿sabes qué dijo? Seis días hay, para que la gente pueda ser curado. Ven a esos seis días, por el día de reposo, y ahí entonces Cristo reprende a ese hombre. Vaca, pero cuando tú tienes tu buey o tu burro en el campo, tú lo desatas, y esta hija lo desata. O sea, Cristo hace el milagro sobrenatural, y en vez de el ministro del templo honrar la unción, el aceite que hay sobre Jesús, lo que se levanta a tratar como de opacar. Ah, ok. Espérate, Dios mío, que yo quiero que tú sigas ahí. La unción, es que el problema de la unción, es que la unción rompe con cultura. Con todo. La unción rompe con cosas del pasado, porque es que él estaba defendiendo más una cultura y precepto humano. Yo creo que él estaba defendiendo más su protagonismo. Wow. O sea, hay gente que no quieren perder el protagonismo, ellos quieren ser el centro de la atención siempre. Dios mío. Y este tema entra a la iglesia. Vamos a entrar en dos minutos a la iglesia. Este tema entra a la iglesia. Protagonismo. En ese momento la gente estaba regocijado. Porque la gente conocía a la doña Carmencita. No sé cuál era el nombre de ella, la Biblia no ilustra, pero doña Carmencita, 18 años, viniendo a la iglesia. En Colón. Con una tutuma, hermano, que no podía enderezarse. Cristo hace el milagro en ella. Cuando la gente conociendo a Carmencita, que tiene tantos años así, la gente comienza a aplaudir, a gozarse. Y el ministro del templo, entonces, está lleno y no de Dios. Dios mío. Está lleno y no de Dios. Porque él entiende que su protagonismo está siendo como aludido. Entonces, hay personas que, por ejemplo, yo he estado en eventos, yo he predicado en eventos, yo he predicado en eventos. En un congreso. Y yo he predicado ya una palabra, y tal vez no ha fluido tanto así en la unción. Porque viene detrás de mí, viene con una unción ciclón batatera, que Dios lo usa. Yo tengo que honrar esa unción. Claro. Yo tengo que ser el hombre de Dios. Cuando tú honras la unción, la unción se te transmite. Pero la unción nunca se te va a traspasar si tú no la honras. Dios mío. Entonces, eso fue lo que pasó en él. Él no quería, él quería defender su protagonismo. Él quería ser el centro de la atención a él. Y como estaba viendo que la gente estaba dando gloria a Dios por el milagro que estaba pasando en Jesús. Entonces, él se levantó. Se levantó con esta palabra. Hay seis días. En esos seis días vengan y sean curados. Eso pasa. Mira, eso pasa en los templos. Eso pasa en la iglesia. Sí. En el momento cuando de pronto hay una mujer que Dios la usa en los coros terribles. Y una unción en los coros. Pero después pasa el tiempo y Dios levanta a una mujer con una unción mayor. Muchas veces la que canta primero está como medio encatada. De que no le está dando la nota. No. De que no está cantando el coro así. Eso pasa. Entonces, en vez de honrar la unción de la mujer que está en la alabanza, la que está cantando el coro, muchas veces se levanta. Sí. Se levanta. ¿Sabes por qué? Porque se siente amenazada. Wow. Evangelistas que se sienten amenazados con otros evangelistas. Dios mío. Wow. Profetas que se sienten amenazados con otros profetas. Pastores que den miembros o con batalla con miembros que se sienten amenazados por otros pastores. Falta de aceite, hermano. El aceite te da algo. Te da identidad. El aceite te hace saber quién tú eres. De dónde tú vienes. Y hacia dónde tú vas. Entonces, eso pasa mucho en los alrededores. Donde la gente, en vez de honrar lo que Dios está haciendo a través de alguien, lo que mejor se levanta contra ese alguien. Él no caminó sobre las aguas, porque tenía título de Hijo de Dios. Él caminó sobre las aguas porque estaba lleno de aceite. El mal no se lo tragó, porque estaba lleno de aceite. Resucitó muerto, porque estaba lleno de aceite. Y repetimos, valga la redundancia, que el aceite es la simbología, la esencia del Espíritu Santo. Y nadie que no porte la esencia del Espíritu Santo podrá operar en ese nivel. Uf, Dios mío. Hubieron unas mujeres que se quedaron porque le faltó aceite. O sea, lo que tú necesitas en esos últimos tiempos es llenante de aceite. Para cuando te ves en medio del mal, el mal no te puede atragar. Si no, que esté por encima de la superficie. Yo creo que Dios está hablando con alguien. Sí, sí. Yo creo que Dios está hablando con alguien. Dios está hablando con mujeres, está hablando con ministros. Desenfócate de la corriente, desenfócate de los vientos, desenfócate del mar y comienza a buscar el aceite. Y con el aceite vas a poder operar desde tu diseño profético. Nadie se parece a nadie. Ningún ministerio se parece a otro ministerio. Tú no vas a dar cuenta por el ministerio de fulano. Tú vas a dar cuenta por lo que se te puso en la mano. ¿Cómo pero? ¿Cómo encuentro el aceite? ¿Sabe que el monte de las olivas se dice que se machacaba la oliva? Sí. Para sacar el aceite. Y Cristo día tras día machacaba su propia voluntad como persona para establecer la voluntad de Dios. Uf, díte algo muy fuerte ahí para conseguir la unción. Machaca tu voluntad. Machacaba su voluntad día tras día. Por eso que Cristo hablaba y decía hay que cargar la cruz día tras día y negarse a sí mismo. Él sabía de lo que él estaba hablando. Entonces el problema es que hay gente que tampoco no podrán conseguir el aceite porque el aceite es exigente. Para el aceite, para que alguien, para alguien poder portar el aceite tiene que estar acorde con lo que Dios dice. Sí. Y si tú no caminas acorde con Dios, el aceite no puede estar sobre ti. Por eso que Cristo dice yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es exigente. Uf. Para que el aceite pueda portar sobre ti. Mira, es muy poderoso lo que se está hablando. Hablando sobre el aceite. Y es que yo viendo ese escenario que tú hablabas. De cuando Cristo entra al templo, que lo invita. No fue ven para que predique y hable de la palabra. O Cristo se para y comienza. Cristo no solamente habló la palabra, sino que Cristo la evidenció. Entonces, hablábamos de la doble, o el doble pensamiento que puede ser que Cristo le estaba rompiendo un pensamiento cultural de ello. También el protagonismo que de nada el principal de este templo quería. Y aquí estamos viendo que la unción viene para muchas cosas. La unción rompe los paradigmas. Sí. La unción no usa al que tiene el nombre. La unción usa o está sobre quien Dios eligió para derramarle esa unción. Y tú hablabas ahorita y tú decías que hay gente que se preguntan y dicen, wow, pero como yo tengo más teología que él, tengo más cultura que él, tengo más raíces hebreas que él, y Dios lo usa a él. Hay gente que sabe en todo. Lo único que ellos no saben es por qué Dios te usa a ti y a ellos no. Sí, claro que sí. Y tú lo revelaste cuál es el punto principal para conseguir la unción. Y es doblegar, machucar en buen dominicano, tu voluntad. Porque Cristo cuando estaba en el monte, Cristo dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Muy fuerte. Porque la unción, cuando cae sobre ti, ya tú no te dominas, a ti te domina la unción, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, ya tú no haces lo que quieres, tú haces lo que el Espíritu te envía. Así que ungido a una oración por esa gente que están ahí conectadas. Dios mío, Dios mío, muy fuerte. Dios mío. Vamos a orar por todas esas personas que están cediendo de aceite. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, Dios de gloria. Yo bendigo esta audiencia, Dios mío, esta plataforma. Bendigo, Padre celestial, la familia que sigue, excelencia. Yo te pido, Dios mío, que tú estés derramando tu aceite. Santo el que Dios. Yo estoy viendo una mujer que Dios está tocando en su vida. El aceite del Espíritu Santo te toca. Vas a poner el comentario, vas a testificar. Aleluya. Vas a ir a tu médico. Sí. Y esa pelota, esa situación, desaparece en el nombre de Jesús. Hay un hígado nuevo que Dios pone. Alabado sea Dios. El aceite está, aleluya, se está derramando en esta hora. Hay una impartición de milagro. Hay gente que están escuchando y están viendo este segmento y están siendo llenos. Hay personas que van a recibir una llenura. Gente que se levantan con hambre, con pasión. Gente que estaban en el suelo que el Señor lo levanta. Gente que están cayendo al suelo ahora mismo, hablando en lengua, hablando en lengua, géneros de lengua. Hay una unción que está cayendo. Yo estoy viendo un pastor donde Dios está impartiendo una unción especial. Dios está hablando con un pastor en esta hora. Alabado sea Dios. Dios te está llenando. Dios te está llenando. Dios establece una unción especial en tu iglesia. Y esa unción no solamente hará que la gente vaya a tu iglesia, sino hará que la gente vaya a la iglesia y se sienta cómoda en la iglesia y se quede en la iglesia. Veo que viene un crecimiento para ti, pastor, en estos últimos días. Padre, que en el nombre de Jesús, Dios mío, llena, Dios mío, esta multitud. Guarda, cuida, cubre en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios mío. Es un privilegio tenerte aquí, de verdad que sí. Sabes que esta es tu casa, esta es tu familia Excelencia Cristiana. La gente te extraña también. Gloria. ¿Dónde está el profeta, Dios mío? Porque la gente conecta mucho con la manera en la cual transmite el mensaje, cómo habla, cómo te expresa. Yo sé que todo el que está ahí ha recibido una impartición de Dios y ya no van a vivir sin unción, porque la unción te hace a ti navegar. Así que Dios mío, cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales, porque hay gente que yo sé que dice, wow, quisiera hablar con el profeta, porque hay predicadores que son como que nadie le llega. Intocable. Pero aquí no, no somos intocables, aquí somos hijos de Dios. Sí, hay gente que se sorprende, wow, usted me ha respondido, profesión humana y estamos aquí para servir. Bendiciones para todos. Nos pueden seguir en nuestra plataforma de Facebook, Evangelista Diomedes Blanco, Facebook Evangelista Diomedes Blanco, en YouTube por igual, nos pueden seguir en YouTube como Evangelista Diomedes Blanco, Evangelista Diomedes Blanco. Nos pueden contactar al WhatsApp 1-809-323-9245, 1-809-323-9245. Bendiciones para todos. Amén, amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. No olvide suscribirse a su plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, poner en la caja de comentarios la palabra que más le impactó, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los videos, los contenidos que estamos subiendo para edificar su casa y su familia. Esto fue Conociendo el Mundo Espiritual. Conociendo el Mundo Espiritual. Conociendo el Mundo Espiritual.